La noticia que recorrió el mundo tiene que ver con las amenazas del ISIS a Messi en el marco del Mundial de Rusia 2018. Fabián. Claudio, primer argentino amenazado por el ISIS, bueno, pero una figura que es global, ¿verdad? Lionel, Messi, este es el afiche, ahí lo estamos viendo, con traje de presidiario, tendría que ser naranja si hubiera color totalmente allí en ese afiche. Pero también viene este afiche contra Messi y la amenaza contra el gran jugador argentino precedidos por otros. La semana pasada ya había una amenaza del ISIS contra el Mundial. Allí la tenemos, el Mundial de Rusia 2018. Hoy apareció otra precediendo al de Lionel que decía, oh enemigos de Alá en Rusia, juramos que el fuego de los mujaidines los quemará. Tan solo esperen. Allí tenemos imágenes diversas que ya hemos visto muchas veces del ISIS que ha perdido, Claudio, muchísimo territorio en Irak y Siria. Solamente el 5% de los que estaban todavía permanecen en esos dos países. Y Rusia es uno de los principales enemigos, junto a Estados Unidos, del Estado Islámico. Por lo que ocurre en Siria. Claro, por lo que pasa en Siria, donde los combaten junto al régimen de Al-Assad. En abril murieron varias personas a San Pestesburgo. Ese fue el atentado dirigido... En el subte, exactamente. 14 personas. Dirigido justamente contra Rusia. Al Mundial, que va a empezar el 14 de junio de 2018, van a ir aproximadamente un millón de visitantes. El Kremlin, imagínate cómo va a tener que trabajar, porque están los estadios, que son 12. Pero además, bueno, los hoteles, las delegaciones, en fin. Un problemón, aunque se esperaba que hubiera una amenaza de este tipo. Gracias, Fabio.